Esto es Lenca, localidad costera ubicada en la carretera austral y cuyos habitantes son en su mayoría gente de mar. Son días y meses complejos para la pesca artesanal debido a la pandemia. Por eso, otorga mayor relevancia aún las alternativas que emergen para generar ocupación laboral. Una de estas posibilidades las otorga Armasur, organismo que ofrece curso de tripulantes de cubierta y de máquina para las naves mercantes de la zona sur austral. Hoy día, para los que no saben, el 90% de los barcos con bandera chilena están en el sur austral y hoy día estamos en un tiempo que hay más barcos que gente que los tripule. Entonces ahora nosotros estamos convencidos que lo dijo de nuestra tierra, la gente de acá, de sangre salada, son los llamados a gobernar estos barcos. Y la invitación era hacer parte de nuestra flota y a través de qué medio, que es la responsabilidad nuestra, de los cursos necesarios para manejar o navegar nuestras naves. Armasur mantiene estrella relación con el Consejo Regional de la Pesca Artesanal Corepa, cuyos dirigentes organizaron una serie de reuniones para dar a conocer los alcances más relevantes de los cursos que se ofrecen a la gente de mar. Ya en varias caletas hemos ido a promover este tema, con un interés yo diría bastante bueno, por ejemplo en Maullín, ya pronto iré a Chiloé, hoy día estamos aquí en Lenca, y bueno, estamos recién empezando las conversaciones, van a tener que llenar una ficha, pero con algo que para nosotros tenemos que dejarlo muy claro. Nosotros no queremos sacar a los pescadores artesanales de su medio, sino que simplemente son los familiares, los hijos, que no tengan ese interés real de estar en la pesca artesanal por la situación que estamos viviendo hoy día, que nos es muy agradable, falta de cuota, no se pueden inscribir los registros pesqueros. Entonces lo que nos corresponde a nosotros como dirigentes es buscar una alternativa, y esa alternativa hoy día la obtenemos. Y acá creo que hay mucha gente, muchos jóvenes que hoy día terminan su cuarto medio y quedan en la casa, de repente no tienen nada que hacer y hoy día hay una oportunidad que lo están dando esta empresa, y creo que gracias a Armazur, a don Manuel Bañara, que siempre lo ha estado incentivando para hacer estas cosas, y Corepa que igual da la oportunidad de gestionar estas cosas. Otra de las alternativas que abre este acercamiento entre Corepa y Armazur es la posibilidad de abastecer a determinadas empresas con producto que la pesca artesanal extrae. En consecuencia, una luz al final de un camino difícil a raíz de la emergencia sanitaria, y donde uno de los sectores más afectados ha sido la pesca artesanal, sector que sigue bregando para alcanzar tiempos mejores para los hombres de mar y sus familias.